Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que tal y como establece el convenio que la pareja firmó en noviembre, la cantante colombiana Shakira podía trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las vacaciones navideñas, algo que no ocurrió debido al empeoramiento de la salud del padre de Shakira. El jueves por la noche los médicos de la clínica Tecnón, en la que está ingresado William Mebarak, dijeron a Shakira que no podían operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante, por lo que tomó la decisión de no retrasar más su salida de Barcelona. Y ahora, mientras Shakira y sus hijos pasan unos días en el Caribe, la prensa española revela los detalles de su llamada de despedida de Piqué. Los medios son certeros, no hubo amable despedida. Con la polémica por la partida de los hijos a Estados Unidos, Shakira contactó con los responsables de los centros escolares de Barcelona, donde ahora estudian sus hijos, para consultarles sobre la conveniencia de realizar el traslado en este momento del curso. Tanto desde Barcelona como desde Miami enviaron cartas a la cantante, en las que señalan que no había ningún problema para el traslado de los niños, Milán de 10 años y Sasa de 8, y que además hacerlo tras el periodo de vacaciones de Semana Santa podía servir de ayuda en el cambio y posterior adaptación. Asimismo, los responsables del Colegio de Barcelona apoyaron la mudanza a Miami, porque en los últimos meses los menores han mostrado signos de angustia debido a la presión de los paparazzis. Con las opiniones profesionales a favor, fue cuando Shakira personalmente llamó a Piqué para explicarle las razones para realizar el traslado en este momento, y en ese punto asegura Vanitatis reinó la atención. Le dijo que había tomado la decisión tras lograr el ok de los médicos de su padre, el jueves por la noche. También vía correo electrónico, habría sido el inicio de la charla, según contó Silvia Taulés, periodista de Vanitatis, conforme registra Univision. Luego Piqué habría mostrado su enfado diciendo que ya había leído la noticia en la prensa. Fue entonces cuando Shakira le recordó que hacía dos semanas había recibido una carta firmada por su papá, Joan Piqué, en la que le exigía que abandonara la casa de Spugless de Llobregat antes del 20 de abril, comentó Taulés. Minutos después, el fin de la llamada en medio de mucha tensión y drama. Gerald no le dio importancia al detalle, se centró en sus argumentos y no hubo amable despedida, concluyó la reportera sobre la supuesta charla.